Música Cumpliendo la política implantada por el gobernador Teudulo Quispe Huertas, el Gobierno Regional Pasco viene trabajando para brindar una mejor infraestructura vial a toda la región. El Puente Lagarto, recientemente entregado a la población Oxapampina, trajo consigo un raudal de beneficios sociales y económicos, mejorando significativamente las condiciones de vida de los agricultores y productores ganaderos. Culminado el trabajo de instalación del Puente Lagarto en la ruta PA652, distrito de Palcazu, Oxapampa, Pasco, los conductores y habitantes han manifestado ya su satisfacción por los cambios producidos. El antiguo Puente Colgante ha quedado en el recuerdo. Ya en desuso, limitado a vehículos pequeños, pasar por esta vía era incómodo y hasta peligroso, debido a que ya había cumplido su ciclo de vida. Los habitantes de Palcazu y lugares aledaños también han comentado que esta nueva infraestructura traerá más desarrollo a la comunidad. En definitiva, el nuevo puente se está traduciendo ya en beneficios directos para los habitantes de la región, generando una mayor integración y comunicación entre las localidades del ámbito de influencia, mayor comodidad, mayor seguridad vial y el fortalecimiento de las economías locales. Con 75 metros de largo y un ancho de más de 6 metros, el Puente Lagarto permite en la actualidad la interconexión de la población con los mercados regionales a través del ingreso de vehículos de mayor tonelaje, reduciendo drásticamente los costos de transporte de las actividades económicas preponderantes en el área como son la agricultura y el sector pecuario. Estas dos constituyen el sustento básico de la población y son complementadas con el comercio y servicios. El puente de tipo arco atirantado con péndulas tubulares tipo Warren, construido en acero y concreto, contribuye a dinamizar el comercio de los excedentes exportables de las actividades agrícolas y ganaderas para el beneficio de la población establecida, facilitando su salida hacia los centros de consumo y acopio intermedio. La infraestructura cuenta también con dos estribos de concreto, carpeta asfáltica y vereda a ambos lados. Tiene apoyos en los extremos, entre estos se encuentra una estructura cuya forma es arqueada y es por donde son transmitidas las cargas. Los puentes en arco funcionan transfiriendo el peso del puente y las sobrecargas hacia los apoyos, a través de la comprensión del arco. Los puentes en arco funcionan transfiriendo el peso del puente y 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 el peso del puente. Los puentes en arco funcionan transfiriendo el peso del puente. Los puentes en arco funcionan transfiriendo el peso del puente y el peso del puente y el peso del puente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.